¡Hola a todos! Soy Miguel y hoy os traigo un nuevo sorteo. Voy a primero decir quién es el ganador del sorteo anterior. Se trata de una escopeta doble eagle y de este grip bipode. El 1 de octubre hice un directo en Instagram diciendo el ganador, que era un tal Pedro Ortiz. Justamente se conectó él en el directo y le abréis ya por ahí y ya hemos quedado para para enviarle lo que es la escopeta y el grip. Y ahora en este mes de octubre vamos a sortear este chaleco guland que vimos en el anterior vídeo más este admin pouch en color tan ¿vale? ¿Cómo podéis participar en el sorteo? Pues lo que tenéis que hacer os dejaré un enlace abajo en la descripción. Lo único que tenéis que seguir es lo que pone. ¿Qué pondrá? Suscribiros a mi canal de YouTube, darle a me gusta a mi página de Facebook, darle a me gusta a la página de mi patrocinador de Sport Custom y hay optativas como seguirme en Instagram y seguirme en Twitter, que no es obligatorio hacerlo. En las tres primeras estar suscrito y darle a me gusta a mi página y darle a me gusta de Sport Custom, cada uno vale 20 puntos y las optativas cuestan 10 puntos. Cuanto más puntos, más posibilidades tenéis de que os toque. Bueno, el sorteo empieza desde el 1 de octubre hasta el 1 de noviembre. Actualmente solo haremos el sorteo en España. Ahora mismo no puedo enviarlo internacionalmente. Y va a ser sobre el chaleco. Este mes solo vamos a sortear el chaleco y el post admin. Aparte, el mes que viene, sortearemos este taco pouch de Emerson WDM4 y este portabatería para la culata. Actualmente me han dado más cosas para sortear. Tanto como una pistolera, un chambergo multicam, y una bayoneta a Dumi, que este me lo he puesto yo, porque no la uso. Aparte, Senpach, uno que hace esparches, me hizo bastantes esparches y demás esparches. Y esto lo pongo de mi parte también para sortearlo. Bueno, chavales, espero que os guste este sorteo del chaleco y del admin pouch. Y espero veros el próximo mes con el siguiente sorteo. ¡Hasta luego, chavales! ¡Suscríbete al canal!